La manifestación en la plaza de Colón de Madrid lo veíamos al empezar para protestar contra la obligación de llevar mascarilla en los lugares públicos. Los convocantes han llamado a los ciudadanos a salir a la calle para protestar porque afirman España es el único país del mundo donde es obligatorio llevarla en todo momento. En la manifestación se ha visto gente sin mascarilla o con ella bajada, aunque los convocantes recomendaban llevarla. También se han proferido gritos contra los medios de comunicación porque la información que se está dando de la pandemia aseguran que se está manipulando con ello a la población.